Sí, ya lo sabemos todos, Scalebound ha pasado de ser el juego más deseado del catálogo futuro de Xbox One a una de las cancelaciones más inesperadas y deprimentes de los últimos años. No os preocupéis que a estas alturas no vamos a llorar, que ya tenemos callo con esto de las cancelaciones. Repasemos juntos los proyectos más sonados que murieron antes de ver la luz. Era un proyecto abierto, que nos dejaba movernos libremente por el sistema Lylat. Estaba todo listo, solo había que fabricar los cartuchos, y el mismo Miyamoto abortó el lanzamiento por la cercanía con el estreno de Nintendo 64. Mientras Sony tenía su Crash y Nintendo su Mario 64, los ojos de todo el mundo estaban puestos en Sony Xtreme, la respuesta de Sega para su consola Saturn. Un proyecto complicado y más largo de lo previsto acabaron con las esperanzas de millones de segueros afligidos. La serie creada por Peter Moline se iba a reconvertir esta generación en un juego a acción multijugador asimétrico y free to play. Al final toda aquella amalgama de opciones no pareció demasiado rentable y tras una gran inversión se tiró abajo por completo. Después de una época en la que los juegos de Star Wars no brillaban como antaño, apareció 1313 y pareció que todo pintaba resurgir. ¿Qué pasó? Que Star Wars resurgió mucho más de lo que esperábamos con la compra de Lucasfilm por parte de Disney. Una de las primeras medidas, tirar todo lo que estaba en curso. Adiós 1313. Rare estaba planteando un juego de dinosaurios antropomórficos dentro del estilo de la casa. Lo que sucedió fue que a Miyamoto todo aquello le olió un poco a Star Fox y todo el trabajo acabó reconvertido en un Star Fox Adventures que además salió en otra generación. Guillermo del Toro no puede alardear de tener buena suerte con los videojuegos. Esperemos que esto no afecte a Death Stranding. La primera vez que intentó hacer uno THQ quebró y el director de cine tuvo que dar carpetazo a dos años invertidos en Insane. Vamos al segundo caso del malfario de Del Toro. Todos recordaréis con ilusión cómo fue aquella presentación de Silent Hills en la que el director colaboraba con el mismísimo Hideo Kojima. Pues bien, también recordaréis que Konami acabó por cerrar el proyecto ante la atónita mirada del mundo. Ahí comenzó el fin del idilio Kojima-Konami. El estudio Nibris presentó este innovador e interesante survival cuando Wii todavía no tenía nombre. Después de años contando las bondades que tenía el juego, el estudio murió. Y aunque se ha intentado recuperar, aquello quedó casi en leyenda urbana. Sí, Ladrincas iba a tener su propia versión mejorada de Half-Life con expansiones exclusivas. Ojo que aquí están los chicos de Gearbox de por medio. Su desarrollo se hizo largo y tras no concretar, todo quedó en nada. No se sabe si por un tema de calidad de juegos y directamente porque las aventuras gráficas empezaban a caer, pero Blizzard decidió dar carpetazo a esta aventura animada que nos presentaba el lado de los orcos de Acerod. Hace no demasiado apareció el juego que estaba bastante acabado. Parece que todos quieren recuperar a Mega Man menos la propia Capcom. Han sido dos ocasiones en las que el héroe ha caído sin acabar su juego. La primera con Mega Man Universe, el Super Mario Maker del personaje. Y la segunda con Mega Man Legends 3, que apostaba por la tercera persona en Nintendo 3DS. En definitiva, dos proyectos que no supieron encontrar su lugar. Un juego de acción basado en StarCraft, ¿dónde hay que firmar? Pues en ninguna parte, porque nunca será realidad. Los motivos, que el juego estaba diseñado para la Xbox original y para PlayStation 2 y que su desarrollo se dilató hasta poder ver la luz con la siguiente generación en el mercado. Eso y que con el dinero que estaba entrando con World of Warcraft no parecía necesario ir a riesgo con ningún otro proyecto. Sí, la generación Xbox 360 y PlayStation 3 tenían el Battlefront más ambicioso en sus manos. Y decidieron cerrarlo al acabarse la época en la que LucasArts no miraba los presupuestos. Parece mentira que algo relacionado con Star Wars no tuviese recursos económicos, pero así fue. Y todo murió a un mes de tener la versión final. Estamos en una época en la que Lionhead era una empresa con credibilidad. Pues a través de este sello se gestó un simulador de supervivencia en la prehistoria. El proyecto se hizo tan ambicioso que acabó muriendo, con miedo a no cumplir con lo que se esperaba de él. Sencillamente, que se venda un producto como algo violento de más y sin demasiado sentido es motivo más que suficiente como para pensárselo. Si además el juego no es muy bueno, pues tanto más. Electronic Arts cerró este proyecto que pretendía ser más que Mortal Kombat. El tiempo y las filtraciones dejaron claro que Thrill Kill era más malo que censurable. Uno de los juegos más interesantes de los anunciados al comienzo de la vida de PlayStation 3 era 8 Days, un título de acción en tercera persona con mafia y tiroteos de por medio. Al final resultó que nunca salió de la fase conceptual. ¿Demasiado caro? ¿Una simple demo para alardear de potencial? Nunca lo sabremos. No, lo que tenemos a la vuelta de la esquina no es este preidos del que hablamos. Es un juego con buena pinta que ha cogido un título que había quedado libre. Lo que se canceló era otro proyecto que no iba a ninguna parte. Y sí, al final fue a una, a la basura. Hasta aquí todo por hoy, próximamente más vídeos en Banda en Televisión. Te esperamos. ¡Suscríbete al canal!